¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a esto que denominamos Viernes de cómics, como siempre nos encontramos en Comics México que está ubicada en Avenida Revolución número 50 para satisfacer todas sus necesidades de backissue, hardcover, puncos, figuras de colección, lo que ustedes quieran del mundo de los cómics, no importa la editorial Marvel, DC, Dark Horse, IDW y MASH, ustedes pídanla, aquí lo van a encontrar. Y empezando con Marvel vamos a ver los cómics relevantes que llegaron esta semana, de entrada tenemos Darth Vader número 23, acá está, fanáticos de la Guerra de las Galaxias, ahorita es su momento, Star Wars regresó con todo, tienen spin-off por todos lados, ya viene Rogue One, entonces aprovechando la compra por parte de Disney y también de Lucasfilm, pues bueno se han dedicado a lanzar y lanzar cómics, tenemos a Han Solo, tenemos a Poe Dameron, tenemos esta de Vader, por ahí hubo una miniserie de Lando Calrissian, de la Princesa Leia, todo todo lo que ha habido de Star Wars, ha estado un cómic y Darth Vader creo que para mí ha sido una de las lecturas más gratificantes dentro de todos estos, estas series que tiene Marvel ahorita, Star Wars 21 también con una portada bastante, bastante cotorrala, me gustó mucho, ahorita voy un poco atrasado, no he leído desde el 18, entonces no estoy muy al corriente en lo que está sucediendo ahorita en Star Wars, pero sí es una de las series que me llevo regularmente, nada más que se me han acumulado algunos números, porque, híjole hermano, el trabajo, y ya dejando de lado un poco de Star Wars, vamos con, no traen, me hace falta aquí un algo, este, continuamos con las series más tradicionales por parte de Marvel, dos de los fan favorites, dos de los consentidazos, Spiderman y Deadpool juntos en esta serie que ya va por su séptimo número, donde es bastante agradable si eres un fan de estos personajes, pues ver esta interacción, los dos son muy divertidos, aunque Peter Parker ya está en un tono más serio de lo que acostumbramos, ya es dueño de su empresa, ya es el Tony Stark moderno, pero pues diferente vaya, no con un toque todavía de Spidey, aún así es muy muy divertido y sobre todo juntarlo con alguien que es todavía más irreverente y más loco que el señor Parker. Y finalmente, otra de mis series favoritas que sí leo regularmente con uno de mis mutantes favoritos que en Apocalypse lo destrozaron, no sirvió de nada, creo que solo tiene un diálogo, pero bueno, el buen Archangel aquí sí hace algo, ya hace bastante, lo vemos como este jinete de la muerte con muchos matices, una personalidad no tan amigable como uno podría pensar de alguien que se llama Archangel, pero aún así es una lectura bastante padre, están también en medio de una, de un evento masivo que es la Apocalypse Wars, entonces ahorita disfruten a los X-Men porque les va a tocar un tiempo bastante, bastante duro con estas peleas entre derechos, entre Fox y Marvel, que los voy a quitar de continuidad, que siempre no, que siempre sí, que ahora voy a apoyar a los Inhumans, se están diciendo muchas cosas, pero bueno, mientras tanto todavía tenemos cómics de X-Men y hay que aprovecharlos antes de que Marvel les aplique la de los Fantastic Four y diga, no, pues saben qué, ya no va a haber cómics de X-Men hasta que, pues Fox sea buena persona y nos haga ganar más dinero porque tenemos muchísimo, pero queremos todavía más dinero porque, ¿por qué no? Y estos son los lanzamientos de Marvel, ahora vamos a checar qué nos trajo DC esta semana. Y por el lado de DC, aprovechando ahorita que está todo el boom, todo el ajo, estamos a exactamente 15 días de que se estrene Swiss Air Squad en cines a nivel mundial, entonces aquí tenemos la última parte de esta serie, así que sobre todo si son fans de Harley Queen, aquí podemos ver en la portada esta, pues como parodia a la tradicional cadena evolutiva que hemos visto en clases de ciencias naturales, pero aplicada a la señorita Queen Cell, entonces está bastante cotorra la portada, vamos a ver si la historia continúa, termina bastante bien y justito a tiempo para que lleguen permeados un poco, realmente la película no está basada en este nuevo run de New 52, tal vez algunos guiños por ahí, pero bueno, tampoco esperen una adaptación super fiel porque sabemos que no pasa. Por el otro lado tenemos Batgirl and the Birds of Prey, un regreso a un equipo clásico y con sentido de DC que ha estado ausente por un rato, tuvieron una fallida serie en televisión que la neta no rifó nada, pero en cómics esperan grandes cosas, sobre todo porque Revert ha funcionado bien, al menos en números van por terceras impresiones, están vendiendo lo que quieren y parece ser que DC está recuperando el rumbo, vamos a ver si esta nueva serie que se integra al roster de cómics mensuales de DC pues cumple. Como el número 3 ya habíamos platicado de esto en previas ocasiones porque bueno, ya hablamos el 1, ya hablamos el 2, pero de cualquier forma se les informa que también ya llegó el número 3, el número 3 de Batman también y el número 3 de Superman, que ya son series regulares, ya se las pueden llevar continuamente mes a mes con su nuevo precio estandarizado de 2.99, que pues depende del tipo del cambio, a veces se hace más caro y más barato, pero bueno, lo importante es que si las están llevando de forma regular y empezaron a conocer a Superman aprovechando este relanzamiento del número 1 o a Batman o a Aquaman, pues ya pueden llevarse el tercer número de estas 3 series. Y ahora vamos a checar el resto de las editoriales. Y para el resto de las editoriales tenemos por acá a Boom haciéndose presente con esta saga de Power Rangers, regresando a lo clásico, la primera generación que conocimos ahí a principios de los noventa y este número es un flashback donde vemos que Zack fue la primera opción de Rita para influenciarlo y convertirlo en el Ranger Verde antes de que tuviera a Tommy Oliver, entonces es algo divertido, es un what if, vamos a ver qué hubiera pasado, si Zack se hubiera pasado del lado de Rita Repulsa, lo estoy leyendo más por la confianza en Kyle Higgins y también un poco por la nostalgia, pero bueno, el punto es que ha sido padre, agradable y siento que funciona mejor que la película para revivir el factor nostalgia, pero bueno, habrá que darle una oportunidad, no sabemos que también van a estar los nuevos Rangers, pero ahora Zack es blanco y Billy es el morenazo, entonces ya de entrada es como extraño, ¿no? y continuando también con esos trips de nostalgia, tenemos el nuevo número, perdón, ahí está, se me cayó tantito, de Citizen Brown, un spin-off a la serie regular que está publicando IDW, cerca de Back to the Future, en este spin-off lo que sucede es que el Dr. Brown viaja al pasado, es acusado de ser un criminal, entonces le manda ciertas pistas a Marty McFly para que lo pueda rescatar ya en 1980, pero se da cuenta de que todavía no ha visto el joven Frankenstein, lo cual era un momento muy importante en la vida de Doug Brown y sin ver esa película, pues no es la misma persona, entonces empiezan a pasar todas estas complicaciones características de los viajes en el tiempo, donde si no suceden las cosas tal cual sucedieron la primera vez, alteras toda la línea temporal y se hace un despapalle, entonces con que mates un mosquito en el pasado ya cambiaste todo el rumbo de la historia. Otro también que tiene mucha mucha nostalgia, Buffy de Vampire Slayer, una de las series de culto dirigida por Joss Whedon que pues es un consentido, a través de sus películas nos dio la primera Avengers que siempre se le va a recordar y agradecer, pero también se ha dedicado a otras cosas, escribió X-Men también por ahí, produjo Buffy, no está escribiendo Buffy él, pero es parte integral del universo de Buffy. Archie, que tiene su propio sello Archie Comics, nos presenta el nuevo número uno de Betty y Verónica, pero nunca fui fan de Archie, pero bueno, los que sí lo son y lo siguen seguramente están emocionados por esta nueva serie y uno de los cómics más relevantes actualmente por toda la parafernalia que los rodea, por todo el fandom que siempre está al pendiente y ha tenido una serie de televisión bastante exitosa, es Walking Dead, escrito por Robert Kirkman, aquí está, entonces tenemos esta reimpresión del número uno, si no conocen bien qué ha pasado o nada más han oído hablar de... Oye, ¿ya viste esa serie de zombies? Está bien chida, y no saben bien por dónde va la onda, pues ahorita es una buena oportunidad para que vean el origen de los muertos que caminan. ¿Qué más tenemos? Discipline y MASH también, que ya habíamos comentado un poco de ellos en capítulos pasados, y ahora vamos con Titan, que tienen Sherlock basado en la serie de la BBC, aquí vemos la versión en cómic de Martin Freeman, que ya también pertenece al MCU, el buen Martin Freeman, pero siempre va a ser recordado por Bilbo, y por supuesto por el Dr. Watson, mi videojuego favorito, presumimos la Hidden Blade, vámonos, bien bonita de Ed Ciudad Vitore, Assassin's Creed, no lo he podido leer, lo cual me reprocho enteramente porque apesto, pero tenemos dos portadas, la A y la B, que si son fanáticos de la saga de los asesinos por parte de Ubisoft, pues denle una revisada. Y este me impresiona enormemente y me llena de alegría y emoción porque lo escribe el señor Grant Morrison, uno de mis escritores favoritos, como siempre se los he comentado en todos los episodios. Y aquí está algo bastante locollón, originalmente se lanzó solamente en línea, fue el primer cómic digital y era exclusivo digitalmente del señor Morrison, pero ya tenemos la versión física, donde combina la mitología hindú, todos los dioses del panteón hindú, pues interpretados por el señor Morrison. Qué bueno es el señor Morrison. Cedris and Brown y Verónica ya. Listo, terminamos. Y así es como concluye este episodio de Viernes de Comics, ya nuestra quinta, sexta semana, ya no sé cuántas semanas llevamos, pero no importa, lo interesante de esto es que aunque no lea todas las series por falta de tiempo, créanme que no es falta de ganas, pero las ocupaciones no dejan que uno, y el presupuesto, imagínense leer más de 30 cómics al mes ya es como demasiado, imagínense si le meto otros 5. Pero bueno, lo importante aquí no es si los leo o no los leo, si ustedes los leen o no los leen, es informarles que sepan qué hay, que si algo les interesa, sepan dónde conseguirlos, si quieren leer en español, también aquí en Comics México pueden encontrar las publicaciones de Camite, de Panini, de Editorial Televisa, para que estén siempre al pendiente, si gusta el manga, también hay manga, porque lo importante no es que leamos, sino que leamos. Eso ya es la ganancia y lo divertido de compartir todos estos personajes. Me encuentran en redes sociales como kike-gb, FortressYT, y nos vemos el domingo para Domingo de Cine, y el próximo viernes para otro viernes de cómics, que seguramente hablaremos un poco de lo que suceda en San Diego Comic Con, que está sucediendo en estos momentos, ya que regrese Fer y nos cuente todas sus aventuras que tuvo allá en San Diego, pues se los presentaremos la próxima semana para el viernes de cómics. Y ya, es todo por este video, nos vemos la próxima, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!